¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? En los hechos, eso frenará el inicio del juicio previsto para el martes de 21 al mediodía, pero la decisión de la suspensión o no de la audiencia inicial quedará en manos de la Corte. Si retiene el expediente, el juicio no puede arrancar. En ese sentido, el fiscal Diego Luciani había requerido la devolución inmediata de la causa para evitar el retraso de la primera audiencia. Mira también Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy, las noticias más importantes del día. Para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir Newsletter los vaivenes de esta causa por corrupción en la obra pública, tomó otro giro, el tribunal elevó la causa a la Corte pero en un cambio. De criterio decidió no suspender el juicio contra Cristina, sino dejar la medida en manos de la Corte. Es decir, si el máximo tribunal devuelve antes del martes los cuerpos del expediente, el 21 de mayo la expresidenta estará sentada en el banquillo de los acusados, la remisión del cuerpo principal fue con carácter de urgencia, y en los tribunales de Comodoro Pi se habló de plazos acotados, confiando en que la Corte resolverá los recursos de queja con celeridad. Si hay suspensión no se busca que sea por tiempo indeterminado, explicaron fuentes del caso. Por este motivo los jueces Jorge, Gorín y Andrés Basso decidieron sólo elevar la causa a la Corte, pero sin suspensión del juicio. Dependerá de la Corte que haga, si se deja copias y devuelve el expediente, si deja pasar los días y se viene el juicio encima sin el expediente principal se deberá suspender, será la Corte quien resuelva los recursos pero no se mueve. La fecha de juicio, indicaron fuentes judiciales a Clarín. En los tribunales de Comodoro Pi la sorpresa no fue menor. Los recursos de Cristina en cuestión llevan varios meses sin resolverse, y a pocos días del inicio del juicio oral sorpresivamente. Cuatro de los cinco integrantes de la Corte requirieron el expediente para analizar estos pedidos interpuestos por Carlos Beraldi, abogado de la senadora de Unidad Ciudadana. El presidente del TOF II, Jorge Gorini, solicitó a la Corte la certificación de todos los incidentes que deben resolverse. Se trata en total de nueve recursos extraordinarios, de los cuales dos corresponden a la expresidenta. Hace meses al defensa Cristina había presentado una serie de reclamos que fueron rechazados en Comodoro Pi, por la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación, y luego llegaron a la máxima instancia, la Corte. Los planteos de mayor relevancia de Sol la discusión sobre la nulidad de la competencia de la Cámara de Casación, ya que fueron dos a las, la I y la IV las que intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa de la obra pública. Por otro lado, se encuentran recursos por presunta denegación de justicia, ya que una vez elevado a juicio el expediente. Cristina pidió nuevas pruebas a las que el tribunal no hizo lugar, como llamar a declaración testimonial a todos los legisladores que aprobaron las leyes de presupuesto donde se asignaba partida para la obra pública, una pericia contable de todas las obras asignadas, la citación a todos los funcionarios que actuaron en la reasignación de partidas presupuestarias dispuestas por la Jefatura de Gabinete, Ministerio de Planificación y Vialidad Nacional. Entre los recursos más relevantes que debe resolver la Corte se encuentra una queja sobre una pericia que el TOF II ordenó sobre cinco casos testigo de las 52 licitaciones que obtuvo Lázaro Báez. La medida se ordenó por pedido de Cristina Kirchner, quien había solicitado peritar todas las adjudicaciones de obras para determinar si hubo sobreprecios, si había deficiencias constructivas y si se cumplieron los plazos establecidos en los pliegos. Las defensas plantearon que era un universo muy acotado el dictaminado por el tribunal. Ante estos planteos que se elevaron a la Corte, y tras el pedido que el máximo tribunal hizo martes a última hora, el TOF II le remitió el expediente este jueves, se buscan resolver planteos pendientes y evitar que la resolución que se tome frente a esos planteos no ocurra mientras se esté sustanciando el debate. Lo que podría implicar que se retrotraiga el mismo o se caiga. Quizás es preferible ordenarlo y que el juicio no se vea perjudicado, indicaron fuentes judiciales a Clarín, tomando distancia de los tiempos políticos de la decisión. Si Cristina es candidata, las audiencias podrían demorarse incluso hasta después de la elección presidencial. Con 16 imputados, esta causa fue elevada. A juicio oral hace casi un año y medio, y cuenta con 60 cuerpos, más de 70 cajas de documentación. Parte de todos los expedientes de los 52 contratos viales que recibió Lázaro Báez desde 2005 a 2015 como dueño del grupo austral, ahora fue elevada a la Corte, lo que impide el inicio del juicio el día martes, sin el expediente, no se puede dar inicio al juicio, no se puede hacer referencia a ninguna foja ni prueba, y ni siquiera se puede leer el requerimiento de elevación a juicio que es lo primero que se hace en la audiencia. Inicial, explicaron a Clarín fuentes judiciales tratando de justificar esa decisión. Mirá también la Fiscalía ante el Tribunal, a cargo de Diego Luciani, solicitó que el TOF II le le pida a la Corte devuelva a más tardar el lunes el cuerpo principal de la causa, para poder iniciar el juicio el martes 21, según el cronograma dispuesto. Las querellas tanto de la Oficina Anticorrupción como de la Unidad de Información Financiera, UIF, pidieron que el comienzo de las audiencias no se suspenda. Pero el Tribunal Oral no hizo lugar a ninguno de los requerimientos. Mirá también el juez federal Julián Ercolini fue quien había procesado a Cristina Kirchner como jefa de una supuesta asociación ilícita, y a los exfuncionarios Julio De Vido, José López, y directivos de vialidad nacional, como partícipes de la misma, al igual que Lázaro Báez. La justicia dio por corroborada la existencia de un esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor del contratista K. Báez en detrimento de las arcas del Estado. Ello se hizo, según el juez, a través de «simulación de licitaciones falsas constituciones de Utes con firmas del empresario». K. Sobre precios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad. Técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez, entre otros puntos. Esta operatoria posibilitó que entre 2004 y 2015 Lázaro Báez incrementara sus bienes en un 12.127%. El patrimonio de Austral Construcciones su firma insignia, que hoy tiene una quiebra decretada, tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe sobre el cual trabaja el Tribunal Oral como «parte de la prueba que sustenta el direccionamiento a favor del Grupo Báez». Let's blockadez, let's blockadez. Let's blockadez, let's blockadez, let's blockadez. Let's blockadez. Let's blockadez, let's blockadez. 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 Let's blockadez